Toda mi vida yo te apoyé Cuando caíste te levanté Y ahora me dices que no es suficiente Que voy de caída y que te fallé Siempre estuve a tu lado Siendo el sol en tus días nublado Tú me dejaste botao Como paquiao me dejaste noqueao Pero soy Mayweather Fuerte como leather Y baby para ti pronostico un bad weather Sabes que en el fondo Nadie como yo te quiere, bebé Y ahora me dices que te vas Y ahora me dices que no quieres saber nada de mi amor Pero hacerte la difícil no es saber tu valor Y ahora me dices que no quieres nada de mi anda mejor Pero en tu mirada veo tu dolor Si quieres irte pues vete A mi no me compete Decirte que te quede Yo voy a ser fuerte Ya no dices bienvenido el tapete Y mi corazón ya no se compromete Dices que eres mucho para mi Pero escucho a tus amigas diciendo lo contrario Quédate con todo lo que te di Yo pa´l futuro me fui y tu con los dinosaurios Girl es necesario No podemos seguir peleando a diario No se si es porque eres virgo y yo acuario Pero se acabaron los aniversarios Pero si me pregunto Que hubiera pasado Si no lo hubiésemos cagado Si el ego pudieras dejar de lado hubiese funcionado Y ahora me dices que te vas Y ahora me dices que no quieres saber nada de mi amor Pero hacerte la difícil no es saber tu valor Y ahora me dices que no quieres nada de mi anda mejor Pero en tu mirada veo tu dolor Gianluca San el actor Dian lo hiciste de nuevo Prendiste otra pista en fuego Y ahora me dices yo